La situación de los damnificados tras el azote del huracán Matthew al oriente de Cuba continúa siendo devastadora. La ayuda prometida por el gobierno cubano aún no llega, ni en la cantidad ni con la rapidez que requieren los trágicos acontecimientos. Lo perdieron absolutamente todo. Ya las personas perdimos todo, la casa total, todas las cosas dentro de la casa, todo, todo, equipo, el alimento, todo, todo. Fue algo tan catastrófico. Y una semana después del azote del huracán Matthew, los residentes de las zonas más devastadas del oriente cubano, Baracoa, Maicí, Imias y San Antonio, necesitan a gritos lo imprescindible para vivir. El 60% de las viviendas han sufrido daños parciales y capitales muchas. La gran mayoría sigue sin electricidad, así que no tenemos cómo elaborar los alimentos. Se dieron un cuadro de composición de núcleo, creo que fueron dos litros de lubriante. La llegada de ayuda a los damnificados es lenta. Por ejemplo, en Baracoa, pobladores esperan por la asistencia del gobierno, que no acaba de llegar, para reconstruir sus viviendas en medio de falta de alimentación, inmuebles sin techos, colchones mojados, falta de energía eléctrica e insalubridad. Por otro lado, periodistas independientes cubanos han denunciado que las autoridades intentan impedirles que lleguen a las zonas afectadas. Roberto Jesús Quiñones Haces, colaborador del diario digital Cubanet, relató cómo ha sido amenazado por la seguridad del Estado para que no viaje a Maicí. Quien se llegó a Baracoa fue el gobernante cubano Raúl Castro. Según reportó el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Castro encontró a ciudadanos felices. Afirmación que contrasta con las imágenes provenientes de la región, rostros de la destrucción y la devastación. Entre tanto, el régimen cubano anunció que el presupuesto del Estado financie el 50% de los precios de los materiales de la construcción que se venderán a personas cuyas viviendas presenten destrucción total o parcial. Sin embargo, aún este martes... Todo el mundo lo fomenta, que muchos carros paseando para arriba y para abajo, y el pueblo sigue casi igual que cuando pasó el huracán. Ya empezaron labores de limpieza. Sí, bueno, voy a decir, vendieron alguna latica por censo. Por ejemplo, a una familia de cuatro o cinco personas le vendían dos o tres laticas. Pero como todo el mundo debe saber, eso es insuficiente. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos, en coordinación con el gobierno cubano, iniciará la entrega de alimentos para cubrir las necesidades de 180 mil personas en las zonas devastadas. Mientras, tanto organizaciones como individuos han creado campañas en las redes sociales para enviar productos de primera necesidad a los damnificados en el oriente cubano. Una recogida de firmas en la página de internet change.org para que la aduana de la República de Cuba elimine los impuestos a las misceláneas tras el huracán Matthew ha sobrepasado las 10 mil firmas. Y en medio de todo esto, la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denunció este lunes el decomiso de 500 CUC y ropa que iba destinada a los damnificados del huracán Matthew en Baracúa. La policía interceptó a dos de los activistas que trasladaban la ayuda. Uno de ellos, Bartolo Cantillo Romero, permanecía detenido después de recibir lo que calificaron como una salvaje golpiza.